Nuestros alumnos deben ser muy pragmáticos, tienen que ser disciplinados, ordenados, ser muy autónomos porque tienen que tomar decisiones muy importantes. Ellos deben saber trabajar en equipo y deben aprender a liderar equipos de trabajo. Duoc entrega las competencias necesarias para que se pueda desarrollar en el ámbito tributario, laboral. El laboratorio de computación dispone de un computador por cada alumno, por lo tanto cuando ellos aprenden herramientas relacionadas con su carrera, la verdad que es una atención bastante personalizada por parte del profesor. El cuerpo docente está vinculado con el medio y en especial con la industria porque todos trabajan en diferentes áreas relacionadas con las diferentes ramas y disciplinas dentro de lo que es la contabilidad. En otras estadísticas y también las publicadas en el Mineduc indican que un alumno del nivel técnico, es decir, de la carrera de contabilidad, genera mención a legislación tributaria, supera el 80% de empleabilidad en los primeros seis meses de trabajo. Duoc es una institución acreditada que tiene una calidad en su cuerpo docente, institucional y sobre todo en la infraestructura. Nuestras mayas trabajan con IFRS y con la reforma tributaria. Los invito a matricularse en esta carrera y en nuestra sede.